Yo he trabajado siempre en el sector del mar, en la pesca, en la acuicultura, en temas de conservación marina, y bueno, trabajaba en una oficina, ocho horas, en Madrid, en la gran ciudad, y dejé todo para irme a trabajar al mar y montar este proyecto, que consiste en comercializar y recolectar algas para consumo humano. Nosotras obtenemos las algas de dos formas, pueden ser de recolección o de cultivo, porque también disponemos de una concesión marítima para cultivar algas. Probablemente haya solamente una más en España. Las algas pueden venir de la recolección, de la ría de Arousa, que las obtenemos también de dos maneras, o colaborando con los pescadores y las cofradías de nuestro entorno, de la ría de Arousa, de la isla de Arousa, de Cambados, o recolectándolas nosotras mismas a pie, yendo cuando la marea está baja. Nosotras vamos a pie y los recolectores van buceando. Las extraen, las cortan, no las arrancamos. Nuestros productos más innovadores, probablemente, destacaríamos las conservas. Tenemos un fume de algas, que es único en el mercado, es agua de cocción de algas, y también tenemos una olivada de algas y una mayonesa de algas, que llamamos alganesa. Yo animaría a una mujer a emprender en el medio rural, primero animándola a emprender en el sector de la pesca. Para mí es un sector maravilloso, muy bonito, muy tradicional y artesanal, y para mí estar cerca del mar es que me llena de energía, y yo creo que eso es fundamental. Entonces yo le animaría a tener las cosas muy claras para continuar con ese objetivo durante mucho tiempo. Somos clave en el medio rural.